En cuanto al cuidado de los pacientes con la enfermedad avanzada, y vuelvo un poquitito para atrás con respecto a lo que ataña a la gestión del hospital y respecto a Jade, ella al tener este tipo de enfermedad en este momento, ella se encuentra en aislamiento porque ha venido de una zona de riesgo. Y les quería comentar que ya el sábado ya tuvimos una intervención con ella a través del doctor Proeza y el doctor Fernando González, decidimos hacerle una evaluación acá en el hospital, bajo todas las medidas de aislamiento, ha venido aquí, se la ha evaluado clínicamente por los médicos, por los pediatras, se ha realizado un análisis sanguíneo y este es lo que ha comentado el doctor Proeza sobre los resultados. Porque la mamá dijo que no querían verla, que era por teleconferencia, pero eso cambió, eso cambió y finalmente la recibió. No, no cambió, nunca existió. Lo que yo te quiero decir es, como director del hospital de Preliatea y estar al frente de algo tan grande como este y tener un hospital de tercer nivel, nosotros atendemos a todos y no vamos a ser selectivos, ni nunca lo fuimos y no entra a nuestra cabeza ser selectivos al respecto. Todos tienen atención y como dijo el subsecretario, sobre todo a los pacientes que están en riesgo y sobre todo a nuestros pacientes pediátricos que en este caso están en cuidados paliativos. Paliar, mitigar, aliviar, esa es la idea. O sea que yo lo que quiero decir desde nuestra posición, ya el Ministerio y nosotros, que nosotros estamos acá para trabajar y velar por la salud de los pacientes. Esa es la idea. Y siempre fui claro en ese sentido. Y es una manera nada más de aclarar estas cosas. La niña es muy probable que ya el primero termine su aislamiento y va a retomar sus controles habituales. Si es necesario, se la interna. Si no es necesario, ya que estamos en una situación de pandemia, ya que el hospital también puede verse como un foco de posibles infecciones, tratamos de que se internen los pacientes en cuidados paliativos cuando sea extremadamente necesario. Y en eso estamos. Eso quería aclararles y darles la gracia para que la comunidad y ustedes sepan nuestra manera de trabajar. Es súper importante porque, insisto con esto, la familia, la mamá, lo primero que dijo es volvimos a Buenos Aires y nadie nos quería ver. Por teléfono, decían, doctor. Entonces, eso... Claro, por ahí es mal interpretado el por teléfono, porque un paciente cualquiera que venga a una situación de aislamiento, los controles, como ustedes saben, por protocolo de pandemia, son telefónicos. Es natural. Yo no voy a ir a tu casa, salvo que sea alta necesidad, implementando todo lo que sean las medidas de aislamiento. Cuando un paciente está grave, tanto adulto como pediátrico, y requiere el 0800, se va a la casa, se lo trae a un hospital, pero bajo esas condiciones. Entonces, por ahí fue mal interpretado. ¿Tengo la atención que necesitas acá de la va a tener? Por supuesto, como cualquier otro niño o adulto de la provincia de Misiones. Eso es... Para eso estamos. Por otra parte, doctor Puente, ¿cómo está el tema de la atención en el hospital de pediatría, en este marco de cuarentena y los protocolos que se están implementando? Como dijo el subsecretario, doctor Proeza, hemos tenido una baja de las consultas, naturalmente. Consultan los que necesariamente lo requieren, lo urgente, y la gente en sí está tomando conciencia al respecto. De quedarse en su casa, de llamar a su médico de cabecera, de llamar al 0800, y además el Ministerio ya está implementando un sistema de llamadas y de WhatsApp para incluir todos. Entonces podemos atender todo lo que sean los requerimientos a través de un WhatsApp, por supuesto, de los padecimientos leves o de las consultas. Acá estamos trabajando, gracias a Dios, a la expectativa, atentos y con todos los medios de seguridad, y tenemos sí una disminución de afluencia, que es natural, ¿no? ¿En qué porcentaje más o menos? Y más o menos en un 50%. Más o menos en un 50%. Es un poco lo que decía recién el doctor Proeza en cuanto a qué es lo que están buscando e insistiendo a la gente que los que sobre todo tienen tratamientos crónicos lo hagan, tienen que venir a hacerlo y continúan. Por supuesto. Y además, todas las personas que tienen tratamiento, la gran mayoría, están conectados con su médico de cabecera, tanto privados como los del hospital. Mis especialistas, cardiólogos, oncólogos, especialistas en vías respiratorias, tienen sus pacientes problemas, tienen sus pacientes crónicos, y habitualmente se los llaman, si es necesario, se los trae para hacer algún tipo de intervención que va más allá de la consulta telefónica.